Música Pues esto, uno vive cerquita del agua del totamón Uno fue nacido y criado aquí Eso nosotros nos había dejado ese poquito de playa Y allá llevábamos una vaquita que teníamos Un burrito, lo amarrábamos aquí en este pedacito verde que tenemos Y luego eso nos tocaba, y no había acueducto, nos tocaba ir a lavar allá Nuestra ropita íbamos y la juntábamos y váyanos allá atrás del cerro Era lo más bacano que nos gustaba Yo conozco esa playa de ya ciertísimo tiempo Íbamos a lavar allá Nos gustaba por lo que como era como muy bonito Y eso uno le daba alegría ver esa agua muy bonita Música Y echamos risa Si señor Música 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 Música